Ella se fue en un día lluvioso y yo morí en este mismo lugar Nunca volvió, ya nunca más la vi, se fue de aquí, ella me asesinó Todo me recuerda a mi gran amor, no puedo olvidar su belleza sin igual Ya se fue en un día lluvioso y yo morí en este mismo lugar Ella se fue en un día lluvioso y yo morí en este mismo lugar Nunca volvió, ya nunca más la vi, se fue de aquí, ella me asesinó Todo me recuerda a mi gran amor, no puedo olvidar su belleza sin igual Ella se fue en un día lluvioso y yo morí en este mismo lugar Todo me recuerda a mi gran amor No puedo olvidar su amor, no puedo olvidar su belleza sin igual Ella se fue en un día lluvioso y yo morí en este mismo lugar Ella se fue en un día lluvioso y yo morí en este mismo lugar Quiero de ver que la vi, se fue de aquí, ella me asesinó Gracias por ver el video.